Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¡Que me quiten lo bailao! ¿Qué tal el sabor? La presencia de mi amigo Franco, hoy aquí en La Mujer Actual. Querido amigo, bienvenido a casa. ¿Cómo estás? Gracias, Janette. Encantado de estar contigo. Y lo bailado nadie se lo va a quitar. Ni a ti ni a mí. Imposible. Porque hemos bailado tanto, 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 que nadie se va a atrever a quitarnos lo bailao. Exactamente. Oye, y es un dicho muy nuestro. Tú ya eres más mexicano que cubano. Ya sabes que hay un dicho que dice, y a mí lo bailado, ¿quién me lo quita? Y de eso se trata. Franco, tu música, tu forma de cantar, es lo que necesitamos para alegrarnos. Hay ratos en que estamos de veras, nos sentimos medio deprimidos, nos sentimos tristes. No ha sido fácil todo este tiempo de la pandemia. Pero tú sigues cantando, sigues metiéndole todo el jícamo y estás grabando, Franco. Cuéntale al público. Así es, así es, Anel. Fíjate que con todo y esto que la pandemia no se quiere ir, pues ya ves que anda por ahí otra vez molestando. Así es. Y ahora tengo una amiga que cayó con el COVID, en fin, la maestra de canto también cayó con el COVID y yo ando yéndole. Pero bueno, lo importante es que seguimos adelante. En ese pipeline de la vida y en esa cosa de seguir adelante, me encuentro grabando, estoy en Guadalajara, estoy haciendo una presentación y me presentan a un productor musical. Y yo estoy tratando de incorporar canciones ochenteras, noventeras, rockeras, cosas que yo la verdad nunca en mi vida había cantado. Excepto que algunas van a loco en lo que yo cantaba a principios de mi carrera, que era pop, rock, lo que yo cantaba, balada pop, como toda la vida, etcétera, etcétera. Que estaban consideradas en ese género. Y bueno, una de las canciones que siempre me ha gustado es El hombre lobo en París, que es maravillosa, del Grupo La Unión. Y que le digo este plato, pero me gustaría escucharme para ver cómo yo sueno. Me gustaría meterme en el estudio, ver cómo yo sueno cantando eso, para ver si efectivamente la voz mía está ahí todavía, ¿no? Obviamente yo sabía que mi voz estaba ahí, porque obviamente estoy cantando, acabo de hacer un show. Pero digo, bueno, quiero escucharme en ese estilo nuevamente, a ver cómo suena mi voz. Y me dije, vengas a mi estudio mañana. Y date cuenta que me voy al estudio, hacemos la prueba. Me gustó tanto que hasta en todas las prendas digitales. Yo quiero en este momento que lo presentemos al público, porque de verdad suena precioso. Franco tuvo la gentileza de mandármelo desde que recién lo grabó. Y le dije, Franco, es que eso es lo que está de moda. El regreso de los ochentas, los noventas, que además todas estas canciones las sabemos. Y te han hecho un arreglo buenísimo. Hombre lobo en París, aquí está Franco. Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido, espiando, el lobo escapa aullando y es mordido Por el mago decía La luna llena sobre París Ha transformado en hombre adheriz Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos Cobra de mí Aú Lobo hombre en París Aú ¡Ay, Franco! Ya nos pusiste a bailar a todos Está buenísimo Oye, pero esto puede ser el arranque Este es el primer sencillo Vas a seguir grabando Estoy segura Pues sí, tengo otra sorpresita con toda la vida Que un italiano Un DJ italiano Acaba de hacer una mezcla Rotundamente maravillosa Que me encantó Y eso va a ser un nuevo lanzamiento Yo siempre quería hacer Un toda la vida dance Pero de estos tiempos No necesariamente ni con reggaetón Ni nada de eso Sino gas para las discotecas Algo que funcionara en las discotecas Y obviamente tenías que irte Con alguien que estuviera en ese mundo Y que sepa lo que le gusta a la gente Porque, Janet, yo no sé tú Pero yo ya no voy a los andos El otro día fui a uno Y te lo juro por lo más agrado A la una de las mañanas ya yo Mis amigos me decían Pero estás loco Tienes que quedarte como hasta las cuatro de la mañana Digo, ¿What? De nada Yo por nada del mundo A las doce, una de la noche Ya yo quiero ya estar en mi casa No sé si te pasa lo mismo Si es show No hay problema Si es show Y me están pagando Sí Pero yo ir a un antro Meterme en un antro Perdóname, pero ya En esa etapa de mi vida pasó Quedó atrás Bueno, es que ya lo hicimos Y lo hicimos muchas veces Y lo pasamos bomba Oye, por eso lo bailado Nadie nos lo va a quitar Pero ya ahorita Pero ya ahorita Yo creo que con un rap No quiere decir que no me gusten los antros Me encantan los antros Y me gusta ir a escuchar música Especialmente Si voy bien acompañado Y van a ir mis amigas Mis amigos Y la vamos a pasar bien Yo encantado Voy y me tomo unas copas Pero ya Después de un rato Ya me quiero ir Porque la verdad No es mi jugada ya La verdad No No es mi jugada Bueno Pero mira Te metes al estudio Te pones a grabar Y le metes todo el gilamo Como si tuvieras los años Cuando estábamos en 1990 En 1980 Y te sale el ánimo Yo no sé cómo le haces Pero Franco Regálame toda la vida Escuchen esto por favor Es nuestro Franco El de siempre El de toda la vida Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como este Para no ser esclavo tuyo Para tener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Ahí está nuestro Franco Toda la vida Estoy muy contenta Te lo debo decir Porque te volviste a meter Al estudio de grabaciones Porque la verdad Te quedó padrísimo Este hombre lobo en París Y qué bueno que lo traes A la mujer actual Sabes que esta es tu casa Franco Quiero que nos dejes Tus redes sociales Para que estemos siempre cerca Tú siempre estás buscando La manera de estar vigente Y lo logras Franco Gracias a ti Y a tu programa Yonet Que siempre me han apoyado Que siempre han estado Para mí ahí Y la verdad Te lo agradezco Con mi corazón Y te lo agradezco Con un abrazo enorme A la distancia Lleno de bendiciones Para ti Para tu familia Y para todo tu hermoso equipo Que siempre también Me ha apoyado Te lo agradezco tanto Yonet Porque sin tu apoyo La verdad Que esto sería diferente Y obviamente Seguimos adelante Haciendo lo que nos gusta Haciendo Buscando Siempre estar Donde tiene que estar La pasión Porque la pasión Tiene que estar Donde tiene que estar Y punto Y la mía Y arriba de un escenario Pero después de las 1 o 2 de la mañana Ya para la casa Bueno ¿Cuáles son tus redes sociales Franco? Facebook Franco toda la vida Por favor pasen por ahí Y denme un like Síganme Instagram Arroba Sabor Franco Y por supuesto En TikTok Donde por cierto Las cosas van muy bien A Franco Yo soy Franco Toda la vida TikTok Yo soy Franco Toda la vida Búsquenme para que vean Los videos Que padres están Etcétera Etcétera Y ahí por cierto En mis redes Siempre van a encontrar Lo más reciente de Franco Que estoy haciendo Donde voy a estar Presentaciones Etcétera Etcétera Te mando un fuerte Ahora que te agradezco Otra vez inmensamente Amigo mío En YouTube Sabor Franco También ahí está Siempre con algo distinto Eso claro Pues ahí está Franco está en todas Te ves tan bien Franco Y me encanta Y tú también De veras De veras Te lo digo de corazón Me encanta Que buscas Siempre estar fresco Alegre Es un gusto Verte Y cantar contigo Gracias Porque nos trajiste Esta canción Y con ella Nos vamos Con el hombre lobo En París Que es lo nuevo Que ha sacado Franco Búsquenlo Bajen su música Que está en todas Las plataformas Y yo así Con la música De Franco Me despido Recuerden que todos los días Estamos aquí 10 de la mañana Grupo Fórmula Abriendo la conversación Y por Telefórmula La próxima semana Bueno pues familia A seguir disfrutando Y bailando Y gozando Hay que reír Cantar Bailar Adiós El hombre lobo Está en París Su nombre es Denise La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denise Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En RadioFórmula Punto MX La luna llena sobre París